¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hemos estado conectados con entrevistas y herramientas del 2022 que fueron bastante positivas, bueno, como todas las del magazine espiritual, pero justamente esta es una herramienta de crecimiento personal. Gestalt, Enneagrama, una entrevista que vivimos, que sentimos en el 2022 con Luis Núñez, gestaltista, que nos lleva a entender de qué estamos hechos, cómo son las emociones, cómo las vivimos, cómo es nuestra personalidad. ¿Sabes qué es el Enneagrama y el Gestalt? Bueno, hoy lo puedes aprender compartiendo nuevamente con nosotros a través de esta ventanita. Hoy en el estudio, además, te voy a dar unas recomendaciones a través de las cartas de los Ángeles de la Guarda, algunos aromas que puedes comenzar a utilizar ya casi casi mitad del 2023 en este mes de enero. ¡Qué increíble y qué rápido! Yo mismo me sorprendo, yo mismo me sorprendo a decir, ¡guau! Es una energía que a pesar de que Mercurio sigue en retrogradación, podemos sentir que los días han pasado, ya estamos en el 2023, ya vamos a cobrar la primera quincena, gracias a Dios. Y es así, cuando vivimos en el presente, pendiente de lo que estamos creando, justamente el futuro se puede ver bastante cercano. Hoy, con la energía con la que estamos viviendo en este día, aquí y ahora, 12 de enero del 2023, podemos comenzar a entender que todo en la vida debe ser una balanza. Y si se hace en equilibrio y sin extremos, las cosas fluyen mucho más rápido y se abren los caminos a través del dinero. La vibración de hoy es la vibración del número 2 y el color es el color naranja. Cuando buscamos un equilibrio entre los bienes materiales y los no materiales, es decir, entender que la vida debemos de buscar un poco de todo, trabajo, empleo, casa, carro, dinero, bienes materiales perfectos, todos los necesitamos y los queremos para vivir tranquilos. Pero valorar del otro lado de la balanza, el amor, las relaciones, un beso, un abrazo, un agradecimiento, la salud, lo que no es tangible, hace que justamente esos dos platitos de la balanza se mantengan bastante bien. El color naranja nos ayuda a que esa balanza siempre esté rodeada de una energía llena de caminos abiertos y de fluidez, tanto en lo material como en lo no material. Y allí es donde se lleva al verdadero significado de la vida. El color naranja es la mezcla del color rojo, la vibración, la conexión con el nacimiento y el color amarillo, la fortaleza, la energía y el valor. Cuando esas dos energías de ese cromo se unen, justamente crea el color naranja que te dice tienes de todo. Disfrútalo, agradecelo y sigue abriendo caminos. Por eso hoy es un día para que tengas consciente cómo está tu estado financiero, cómo estás a través del amor, cómo estás a través del acompañamiento de personas valiosas en tu vida, cómo estás de salud, estás disfrutando y justamente vives consciente de eso. Si no lo estás, es tiempo para realizarlo. Acompáñame a hacer esa afirmación de esa balanza justamente. Abre las manos en equilibrio. Agradezco por el dinero, agradezco por la profesión, agradezco por el empleo y por las finanzas. Agradezco por el amor, agradezco por la salud, agradezco por la protección divina y afirma. Agradezco todo en la vida y sigo recibiendo a través del cielo. Agradezco todo en la vida y sigo recibiendo a través del cielo. Acoplo, lo tomo, lo hago mío, lo bendigo y lo agradezco. Arrancamos nuestro magazín espiritual Altísimos de Vibra y como les dije voy a estar trabajando hoy, 12 de enero del 2023, con las cartas de los ángeles de la guarda y algunos aromas que te voy a recomendar. Que si las redes están activas, sí, por favor, síganos, escríbenos, mándenos besitos, bendiciones, buena vibra. Y todavía también nos pueden escribir feliz año. Arroba los astros bebé, arroba meredith 976, arroba B plus piso bajo, nuestro canal de YouTube. Y yo sé que ya quieren saber cuál es el mensaje de la rueda zodiacal. Así que volvemos en un minutito en tu magazín espiritual. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy estoy trabajando con las cartas de los ángeles de la guarda y el mensaje para ti dice en estos momentos la vida va a ser maravillosa contigo. ¿Por qué? Porque el trabajo que has hecho a través de la espiritualidad te está dando las recompensas que te mereces. Comienzas a sentir paz, comienzas a sentir satisfacción, comienzas sobre todo a vivir momento a momento. Si eres el cumpleñero del día se abren infinitas posibilidades para ti para que justamente entiendas de que lo has logrado. Los ángeles de la guarda te están dando asistencia en estos momentos para que tengas un poco de serenidad, de respiro a través del amor, la salud, la prosperidad. Entonces vienen unos meses de mucha tranquilidad, de cautela y de decir gracias Dios mío y gracias angelito porque lo estoy logrando. Felicidades y bendiciones. Si eres el cumpleañero del día te voy a recomendar que todo el año te limpies con sales de coco, jabón de coco, agua de coco, porque por un lado vas a estar desintegrando esas larvas energéticas que a veces absorbemos y por otro vas a activar la buena vibra de lo que te estoy diciendo a través de la serenidad y la calma. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, a través de los ángeles de la guarda para Tauro en estos momentos dice lleva las cosas con calma, lleva las cosas de una manera amable, di las cosas de forma objetiva. Los ángeles de la guarda están allí para que se demuestre la verdad, los ángeles de la guarda están justamente allí para que no tengas que pasar por alguna situación engorrosa realmente porque te vas a poner en una esquinita como diciendo lo digo o no lo digo. Puede venir una situación amenazadora para ti donde no sepas qué hacer, pero los ángeles de la guarda van a estar allí rodeándote si eres del signo de Tauro para que cuando tengas que hablar y cuando tengas que expresarte sea de la forma más objetiva, clara y buena para todos. Te voy a recomendar que si puedes te limpies con splash de coco o sales de coco, agüita de coco para que por un lado purifiquen y para el otro active la cordialidad y la educación que necesitas. Virgo, si eres del signo de Virgo me dicen en estos momentos que tu vida va a ser una bendición rodeada de seres queridos. Virgo tenía como un dolorcito en su corazón donde no estaba cómodo por la falta de amor o por la falta de compenetración con los seres queridos. Y a través de los ángeles de la guarda en este momento empiezas a llenar el corazón de amor, de dulzura, de instantes bonitos, de instantes mágicos y de momentos que tú vas a sentir como bendiciones. Virgo puede entrar incluso a través de los ángeles de la guarda en una etapa de enamoramiento, en una etapa donde el corazón ya no sigue sangrando y ya no sigue roto, sino se empieza a sentir mucho más tranquilo, complacido y acompañado a través de los seres queridos y de la pareja. Si eres del signo de Virgo te voy a recomendar que te limpies un poco con sales de coco, agua de coco o algún jabón de coco para que por un lado limpies las energías de heridas del corazón y por el otro actives a través del amor. Capricornio. Capricornio le dicen los ángeles de la guarda todo está comenzando, acabas de emprender un viaje maravilloso, acabas de empezar en estos tiempos con algo nuevo. No tengas miedo te dicen los ángeles de la guarda y libérate de los asuntos que se hacen o que se hacían mejor dicho con dificultades. Para ti que eres del signo de Capricornio en estos momentos vas a sentir un viento, un aire de cambio que viene a través de la protección y de la bendición de los ángeles de la guarda. Por eso a los capricornianos en estos momentos hay como una sensación de que están acompañados y hay una sensación de que justamente hay una energía donde se abren oportunidades muy bonitas y que los ángeles de la guarda no te van a dejar solos ni de noche ni de día. Si eres del signo de Capricornio recuerda hacer frecuentemente esa oración del ángel de la guarda y cada vez que puedas límpiate con splash, esencia, sales de coco justamente para que por un lado se limpie la energía y por el otro actives la protección y la asistencia del ángel de la guarda. Signos del elemento hay de Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis dice no es tan duro como pensabas, no es tan duro como creías, es que no has estado solo y cada vez que pasa una situación negativa y tú alzas esa oración los ángeles de la guarda están allí para ti, fíjate que en este momento te están diciendo todo lo que tengas en tu mente o todo lo que tengas dañado en tu vida, haz frecuentemente una oración o una asistencia a los ángeles de la guarda, lo que pasa es que estás dudando de esos momentos de fe y de esos momentos de esperanza. Si eres del signo de Géminis enciende una velita, reza todas las noches, medita, habla con ellos cuando vayas caminando, cuando estés en la calle, haz lo tuyo, pero no dejes de conectarte con cada uno de ellos porque la prueba se va a dar pronto, una plumita, una velita, una llamada, un sueño, ellos se van a hacer sentir. Si eres del signo de Géminis recuerda que cada vez que quieras hacer esa conexión puedes hacerte limpiezas con sal de coco, jabón de coco, splash de coco para por un lado limpiar esas preocupaciones y por el otro conectar con la sabiduría. Libra, si eres del signo de Libra tus ángeles te dicen en estos momentos que dejes de estar alerta, que dejes de estar todo el tiempo desconfiado, que dejes de estar a la defensiva, tus ángeles de la guarda te están diciendo ¿por qué estás tan a la defensiva si todo lo que está pasando en tu vida, si eres del signo de Libra está visto por nosotros, está resguardado por nosotros? Así que para Libra en estos momentos te dicen has sido el elegido para vivir algo extremo, no es negativo, es algo extremo en el sentido de wow, mira lo que sucedió en tan corto tiempo, a lo mejor conocer una persona, estar en un lugar o tener una experiencia verdaderamente extrasensorial. Si eres del signo de Libra las emociones van a estar súper activas, pero es algo así como que si el cielo y los ángeles te dijeran ¿tú no querías vivir acción? Aquí lo tienes, todo va a salir muy bien si eres del signo de Libra. Recuerda que cada vez que puedas y quieras limpiar, puedes utilizar splash, jabón, sales o aceite de coco que por un lado te va a llevar justamente a depurar esas energías y por el otro te va a activar la adrenalina y la acción, incluso los cambios. Acuario. Si eres del signo de Acuario, en estos momentos los ángeles de la guarda te están protegiendo de cosas negativas. Los acuarianos pueden estar pensando de una forma negativa, cautelosa, temerosa y es como que si los miedos que están en la mente los estuviesen bombardeando todo el tiempo. Aquí me sale un ayudante y un protector de pensamiento a través de los ángeles de la guarda. Pero debes hacer un ejercicio si eres del signo de Acuario donde cada vez que venga ese bombardeo de un pensamiento o una situación negativa mires a su lado, hagas una oración o pidas asistencia a los ángeles de la guarda para que ellos te ayuden a limpiar eso que se está creando en la mente y que te puede tener un poco temeroso y obsesionado. Dicen aquí que mientras más pienses en positivo y conectes y pidas más ayudas a los ángeles de la guarda ellos se van a manifestar cada vez más rápido y más rápido. Así que para los acuarianos si viene algo, un flash negativo y de repente otro empieza a orar y hablar con esos amigos que vienen del cielo y que jamás te desamparan. Recuerda que te puedes limpiar frecuentemente con sales de coco, agua de coco, jabón de coco, splash y justamente ellos van a estar allí sacando esos pensamientos negativos. Me voy un corte y de regreso signos del elemento agua y signos del elemento fuego. Las redes siguen activas, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y nuestro canal de YouTube. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, me hablan en estos momentos que tus ángeles de la guarda están tratando de sanar el corazón. En estos tiempos, algún tipo de tristeza o desencuentro. Sabes que si eres del signo de cáncer, esta carta del dos despensamientos dice es que vienen distintas versiones de distintas personas y al final la única respuesta es la que va a estar en tu corazón. ¿Por qué? Porque los ángeles de la guarda te van a estar ofreciendo una absoluta verdad a través del amor. Ojo, si eres del signo de cáncer, esto aplica para que te enteres cosas en el trabajo, para que te enteres cosas en la familia, para que te enteres cosas a través del amor y que quizás puedas estar un poco confundido, pero los ángeles de la guarda te van a hacer entender todo desde tan adentro, desde las entrañas, que aquí no se van a cometer errores, porque vas a sentirte 100% seguro si eres del signo de cáncer. Aquí dice en el fondo, tú sabes lo que tienes que hacer, lo que pasa es que tu mente te puede estar traicionando para que no lo veas con claridad. La asistencia de los ángeles de la guarda en estos momentos te está diciendo, ¿y qué tal si te vas solo a un lugar, te quedas en silencio, cierras los ojos y te abres a escuchar las respuestas que nosotros te vamos a dar a través de tu alma? Va a ser muy efectivo. Si eres del signo de cáncer, puedes limpiarte con sales de coco, jabón de coco, splash de coco, para quitar esos procesos de la mente y que puedas sentirte justamente con lo puro de tu alma. Scorpion. Si eres del signo de Scorpion, viene un tiempo de alegría y de gratitud. Aquí, a través de esos mejores amigos, a través de esas personas especiales en tu vida, que aunque no sea familia, justamente de nacimiento o de sangre, se han hecho parte de tu vida, vas a recibir momentos de alegría. Así que para los Scorpion, las tristezas se dejan por un momento de un lado y las malas noticias también y los pesares también. Y los ángeles de la guarda te van a hacer entender que también existen los ángeles terrenales que te dan la mano, en los que puedes confiar, en los que puedes ver la vida a través de un lente alegre y amoroso. Me dicen que en estos momentos te están diciendo que este aprendizaje que puedes estar llevando ahorita, si eres del signo de Scorpion, es para que veas lo importante de las cosas a un futuro. Si te quedaste sin nada alrededor, ya sabes que puedes contar con esas personas especiales que del cielo, de los mensajeros de Dios, te los están pintando como ángeles terrenales. Así que alégrate por eso. Si eres del signo de Scorpion, puedes limpiar tu casa, puedes regalarle a esos amigos algún aceite, alguna sal de coco, limpiarte tú con eso si te has sentido triste, porque por un lado te va a hacer la liberación y por el otro te va a traer también alegría. Pisces. Si eres del signo de Pisces, hay una carta de prosperidad que dice te ha salido un comodín de la buena suerte a través de los ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda y los querubines están actuando a tu favor porque ya es hora de que los proyectos de vida cambien. Ya no puedes seguir en estos momentos justificando, aceptando todo. Te están diciendo, está bien que aceptes muchas cosas y que hay que bendecirlas, pero súbele un poquito el nivel si eres del signo de Pisces y a una ambición que no se vaya a través del ego para que puedas subir un escalón. Los ángeles de la guarda te van a poner personas, instantes y lugares por todos lados para que justamente tomes una decisión si eres del signo de Pisces y no te quedes dormido todavía justificando la falta de avance. Para ti, si eres del signo de Pisces, los ángeles de la guarda te están diciendo queremos subirte de nivel a través de la prosperidad, pero tú también tienes que accionar, Pisces. Puedes limpiarte frecuentemente con splash de coco, sales de coco, pidiendo limpiar los bloqueos a la prosperidad y a la abundancia y diciéndole a los ángeles de la guarda ya estoy listo y preparado para avanzar a través del dinero y de la profesión. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, en estos momentos los ángeles vienen a sanarte física, mental y vibracionalmente. Tus ángeles de la guarda te están diciendo que ha llegado el momento de una vez por todas con determinación de terminar de sacar ya esas cosas que sigues guardando porque tú quieres. Los ángeles de la guarda están en la asistencia divina para que te des la oportunidad si eres del signo de Aries de desechar absolutamente todo. Si había alguien rompiéndote el corazón, sácalo. Si había un trabajo que te es infeliz, sácalo. Si estabas viviendo en un lugar que no te gustaba, sácalo. Los ángeles de la guarda te los van a hacer sentir. Entonces, si eres del signo de Aries, no quedes apegado a una situación que te va a estar haciendo daño todavía. El cielo está actuando a tu favor. Aries, solamente depende de ti. Si en estos días ya tienes que terminar de cerrar un ciclo y mira para la fecha que vamos ya en el 2023, límpiate con splash de coco, sales de coco, agua de coco, libérate por completo y di por favor definitivamente a Dios porque todo el cielo, si eres del signo de Aries, está actuando a tu favor. Leo, para Leo en estos momentos dice todo lo que llega a ti tiene un significado, todo lo que se va de ti tiene un significado también. Para el signo de Leo, los ángeles de la guarda les están haciendo básicamente como una reestructuración de vida. Imagínate que los ángeles de la guarda en este instante están como limpiando tus espacios, tu cuarto y tu vida. Esto si me sirve, esto no me sirve, esto lo regalo, esto lo dono. Esa energía está así para Leo en todos los ámbitos de su vida y lo vas a sentir básicamente durante tres semanas. Por eso van a empezar a aparecer personas de forma repentina, se van otras cosas, se dañan unas, pero inmediatamente llegan cosas nuevas. Ábrete a esa conexión angelical si eres del signo de Leo y dile, bueno, yo simplemente voy a estar aquí sin hacer resistencia. Cada vez que puedas, limpia tus espacios con splash, incienso, sales de coco y también te echas unos baños pidiendo asistencia a los ángeles de la guarda diciendo como hagan los cambios que deben realizar y recibo todo lo nuevo en mi vida. Sagitario, si eres del signo de Sagitario, me dicen en este momento que los ángeles de la guarda están maravillados en cómo estás conectados con ellos. Los sagitarianos que han estado hablando y hablando y hablando todo el tiempo con el cielo, les puedo garantizar que con esta carta de las emociones a través de los ángeles de la guarda. Todas las peticiones están siendo escuchadas. El ambiente en el que estás comienza a cambiar cada vez que llamas e invocas a los ángeles. Ponte una cadenita, enciende una velita, habla con ellos, esfoliándote con sales de coco, jabón de coco, splash de coco, cada vez que puedas. Porque si hay alguien en esta rueda zodiacal que ha tenido una conexión espiritual y angelical maravillosa, justamente es el signo de Sagitario. Sagitario, te digo en estos momentos, sueños, intuición, sexto sentido, aromas, todo lo que vayas sintiendo es porque tienes a los ángeles de la guarda tan activos contigo que te puedes sorprender. Haz una bendición a otras personas y recibe también la bendición de parte de ellos. Puedes prender inciensos de coco inclusive y ofrecérselas a tus angelitos dándole las gracias por estas bendiciones. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y hoy quiero compartir con ustedes justamente una entrevista que se hizo en el 2022 con Luis Núñez, gestaltista, especialista en gestal, en enneagrama, una herramienta de autoconocimiento, de crecimiento personal que nos ayuda muchísimo a entender que estamos hechos de emociones, programaciones y estructuras. Entonces, ¿quieres aprender qué es el enneagrama y el gestal? Esta entrevista la tenemos para ti. Ya le dimos la vuelta a la rueda zodiacal y este tema es maravilloso porque nos ayuda a identificar las heridas, las cicatrices, las programaciones y quién sabe qué más. Estoy muy bien acompañada de Luis Núñez, gestaltista, que nos va a explicar ese ABC del gestal. ¿Qué es el gestal? ¿Cómo empezamos a manejar sobre todo la información de nosotros mismos? A ver, la terapia gestal, como se conoce, fue creada por Frit Peirce. Frit Peirce fue un psiquiatra que a través de su vida, de lo que fue todo su desarrollo, creó este modelo para acompañar a otros a que se dieran cuenta de su neurosis, de su problema, de lo que hay adentro. Y fíjate que Peirce decía algo bien interesante. Él dice que la terapia gestal es demasiado buena como para que solo se quede en la gente que tiene problemas. Por supuesto. La terapia gestal es una terapia que trabajamos con las emociones. Bueno, la terapia gestal se define de muchas maneras. Podemos decir que es una terapia de contacto, es una terapia de aquí a la hora, es una terapia para ampliar la conciencia y está dentro de lo que se conoce como la corriente humanista. Eso significa que para nosotros, para los gestaltistas, para los que estamos allí, es importante esa relación con el otro, porque lo que sana en gestal no es las técnicas, no es lo que está ahí, es el acompañamiento, es el terapeuta. Lo que está allí en esa compañía. Lo que está allí es esa relación con el otro. Entonces, aquí lo importante, Perth decía lo siguiente, él decía que él para hacer terapia lo único que necesitaba era una silla, que llamábamos, que se llama la silla vacía, un tabaco, porque en esa época se fumaba muchísimo, una servilleta, es decir, para cuando la gente lloraba, y su presencia. ¡Qué bonito! Su presencia, porque eso era el contacto, la conciencia de sí, la conciencia mía, en conciencia con el otro. Y eso es lo que sana. Y por supuesto, podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el que viene a terapia, el que viene a terapia, bueno, viene para descubrir cualquier cosa, y el terapeuta, porque el terapeuta, cuando ya hace un proceso para formarse como gestaltista, es necesario un crecimiento interno, un camino interno. Y la terapia gestalt termina convirtiéndose en una filosofía, en una manera de estar en el mundo. Me gusta mucho eso, porque además, el conocer nuestras sombras, esa neurosis, esas cicatrices, y el hablarnos desde ese espejo, no solamente con un especialista, sino el saber de que todo lo que está allí, también está dentro de nosotros, de que todo lo que puede haber en esa silla vacía, o en ese paciente, entre comillas, también el terapeuta lo está trabajando, porque hay una parte de él que se está involucrando, se quiera o no, bajo esa experiencia de vida. Sí, y es importante en ese sentido lo que tú mencionas, porque el terapeuta necesita tener un trabajo interno, un trabajo interno para poder acompañar al otro. Y hay un maestro que falleció recientemente, Claudio Naranjo, que fue discípulo de Fred Peirce, y él dice algo interesante, algo extraordinario, que ocurre dentro de la terapia, que él dice que, en la medida que nosotros vemos la sombra, si vemos la sombra, es porque hay un foco de luz detrás de nosotros que nos hace ver esa sombra. ¡Qué bonito! Eso significa que muchas personas, a lo mejor, le tienen miedo a ver la sombra, y dicen, ¡qué horrible! Pero resulta que, viendo la sombra, podemos descubrir también nuestras luces. Por supuesto. Todo nuestro potencial, todo aquello que en algún momento del camino se perdió. Porque cuando fuimos niños, y esto lo conecto con el Enneagrama, cuando éramos niños, tuvimos que inventarnos estrategias para poder ser amados, para que nos quieran. Y Claudio Naranjo llama a eso el oscurecimiento del ser. Él lo llama así, el oscurecimiento óntico. Es cuando... Oscurecimiento óntico. Sí, porque nos alejamos de nuestro ser para crearnos una coraza, una personalidad, un ego, que es el que utilizamos después a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es el Enneagrama? Mira, el Enneagrama es una herramienta antiquísima, que los historiadores dicen que viene de Babilonia, y fue traída a Occidente por un maestro sufi llamado Gurdjieff. 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 Y nos llega a nosotros, el Enneagrama que nosotros utilizamos en nuestra escuela, es el Enneagrama que viene de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo lo recibe de un maestro llamado Hechazo. Y es un mapa, una herramienta que ayuda a mirarte, a descubrirte, a ver cuál es tu proceso. ¿Quién eres? Simplemente eso, ¿quién eres? Y descubriste cuál es la máscara, la máscara que has estado utilizando. Sí, porque no todo el tiempo, eso que vibra con nuestra esencia es lo que mostramos, o lo que puede ser percibido de una manera correcta o errónea por los demás. Entonces nos vamos creando esas máscaras, esas estructuras, pero a veces se nos olvida que detrás de esas caretas hay un ser vivo. Eso es precisamente lo que dice Claudio Naranjo. Y ese es el trabajo con el Enneagrama, descubrir primero cuál es esa careta, cuál fue esa estrategia que utilizamos cuando éramos niños, que cuando éramos niños está bien, no sirvió, pero ya no, ya no nos sirve eso. Y creemos que sí. Entonces el trabajo con el Enneagrama, y Enneagrama significa nueve líneas, porque está compuesto por nueve personalidades, nueve modos de estar en el mundo. Y con esta herramienta nos identificamos, nos ayuda a saber cuál fue esa estrategia. Claro. Fíjate, vamos a donde un terapeuta, y decimos, es que tengo un problema con la pareja, estoy en un divorcio, tengo un conflicto, no me siento bien, me siento vacío, o tengo un conflicto en el trabajo, o he pasado por diferentes enfermedades, o no sé dónde quiero estar, no sé si pertenezco a esto o no pertenezco a esto. ¿Cómo sé yo, o cómo descubre el terapeuta, cuál es ese Enneagrama? Ok, vamos a hacer algo. Ok. Voy a hacer como si estuviera contigo. Perfecto. Perfecto. Yo voy a descubrir lo maravilloso que ustedes me acompañan. Eso es. De lo que me acabas de decir, ¿qué es lo que más te llama la atención? Si me acabas de nombrar varias cosas, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué te gustaría descubrir de ti? Mi misión de vida. ¿Tu misión de vida? Sí, definitivamente. ¿Qué estoy haciendo aquí, en el aquí, en el ahora? Ok. Y dime algo, en este momento, ¿cómo te sientes contigo? ¿Cuál es tu vivencia? Si pudieran decir una emoción que hay en ti, ¿cuál es? Feliz. ¿Feliz? Me siento feliz, sí. Ok. Me siento muy feliz, gracias Dios por eso. ¿Y qué te da felicidad? ¿Qué, qué, qué? La familia, mis hijos, mi esposo, mi familia, la casa, el llegar y saber que ellos están allí. Guau, eso me crea una felicidad increíble. Ok. De hecho, te lo digo, es así como... Ok, mira, vamos a hacer algo, ¿me sigues? Sí, claro. Ok, fíjate, voy a utilizar aquí estos cojines que están aquí. Y te voy a pedir que sientes aquí a tu familia, a la que tú quieras colocar, no sé, tu pareja, tus hijos, ¿a quién te gustaría colocar aquí? A mis hijos, a mi pareja, a mamá, papá, es que tengo mucha gente que quiere sentar. Ok, escoge, no sé, los que te llaman... Los más cercanos. Sí. Hijos, pareja, mamá, papá. Ok. Y si puedo extender más, mis hermanos, pero bueno, esos. Ok. Entonces te voy a pedir que los mires ahorita, como si estuvieran aquí, siéntelo y dime, ¿eres consciente de la respiración que acabas, de lo que acabas de hacer? Sí, es que quisiera abrazarlos en este momento. ¿Y cuál es la emoción que hay en ti ahorita? Muchísimas ganas de llorar. Ganas de llorar y eso es alegría, rabia, miedo. Es alegría. Es alegría. Es amor, es amor. Eso es. De hecho, el corazón comenzó a latir. Eso es. Entonces míralo, desde esa sensación que estás teniendo ahorita, deja que esa emoción les diga algo, como si esa emoción pudiera hablar a través de ti. ¿Qué le dices en este momento? Que los amo y los extraño muchísimo. Díselo, díselo. Los amo. Te amo. ¿Vas a decir a quién primero? Te amo, Michi, te extraño, te amo, André, te amo, Manuel, te amo, mami, te amo, papi. Los amo a todos. Los amo muchísimo. Me sentí como Susanita. Yo sí. Y esto que acabas de hacer aquí, esta relación, esta comunicación, ¿cuándo fue la última vez que lo compartiste con ellos? Antes de venir al programa. ¿Es decir que esto es regular en ti? Sí, regular. Gracias a Dios. Me tengo que ir a un corte mientras seguimos conversando. Vamos a ver qué enneagrama soy. Sigo conversando con Luis Núñez en una terapia hermosísima. Y ya van a descubrir de qué se trata. Yo sigo conectadísima con Luis Núñez, gestaltista, y estamos en plena terapia, en plena vibración. Y tú me decías esa última, me hacías esa última pregunta, ¿desde cuándo no se los dices? Yo te decía desde esta mañana, antes de venir al programa, gracias Dios por eso. Bien. Mira, a través del enneagrama, tú puedes descubrir un poco cómo, cuál es tu manera de estar en el mundo. Y, fíjate, te voy a decir, vamos a hacer un vuelo rapidito por cada uno de los enneatipos, que es como se conoce. ¿Enneatipos? Sí, así se conoce cada uno, que son nueve. Ok. Comenzamos por el enneatipo 1, que la característica es la perfección. Son perfeccionistas. El enneatipo 1 le gusta que todo esté perfecto. En orden, en detalle. En orden, cuando tú llegas a casa de un 1, todo está bien puesto. Y el 1 quiere que el mundo, entonces también funcione de manera perfecta. Perfecto. Así. Y eso es un problema, por eso se convierte en un problema. Sí. El enneatipo 2, le gusta entregarse al otro. Se entrega tanto al otro, que se olvida de sí. El enneatipo 2, las personas con esta característica les gusta ayudar a los demás, pero les gusta ayudar a los demás. Ellos se sienten como si fueran la mano de Dios. Entonces, como se sienten la mano de Dios, por supuesto, ellos tienen que ayudar a todo el mundo. Claro. Y ayudan tanto que se olvidan de ellos, se olvidan de sus propias necesidades. El enneatipo 3 se conoce como vanidad y son aquellas personas que viven a través de la apariencia. Para ellos lo importante, la apariencia, la imagen, y no solo eso, sino trabajar para el éxito, ser exitosos. En todo. Ellos demuestran que aman o que quieren al otro es a través de la acción, siendo exitosos. Perfecto. El 4, la característica del 4 es muy particular porque la emoción presente, la pasión, como se llama, es la envidia. Y bueno, la envidia tiene muy mala prensa, la envidia, ¿no? Pero no es la envidia de querer. Sí, 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 de bajo lo negativo. Sino que ellos se miran, se comparan con los demás y ellos quedan perdiendo. Se comparan y ellos dicen, a mí me dieron de menos. El 2 dice, a mí me dieron de más. Y el 4 dice, pero a mí me dieron de menos. Claro. Y el eneotipo 4 es muy emocional. Le gusta, no es que le guste, sino que su manera de estar es a través de las emociones intensas. ¿Puede haber drama allí? Mucho drama, sí, sí. Mucho drama. Porque el 4 se siente diferente a los demás y eso es muy doloroso porque el 4 entonces intenta pertenecer, pero a la vez le cuesta integrarse porque ellos se sienten diferentes. Y a medida que se van haciendo más diferentes, se sienten más aislados. Claro, debe ser doloroso, por supuesto. Y el eneotipo 5. El 5 es la pasión, es la avaricia. Pero la avaricia de ellos mismos. Son muy irracionales. Y el eneotipo 5 es el típico, por decirlo así, el típico nerd, aquella persona que está, que le gusta leer, le gusta. La característica importante del 5 es que ellos quieren contactar al mundo, pero a través de los libros. Ok. A través de la lectura. Del intelecto. Del intelecto. Entiendo. Entonces es muy difícil, es muy difícil porque ellos quieren explicar todo. Claro, explicar, buscar la lógica y el intelecto. Buscar la lógica y todo. ¿Y el 6? El 6. El eneotipo 6, la pasión es el miedo. Y el 6 siempre anda en alerta, en un estado de alerta, porque tiene una sensación de que el mundo es peligroso. Ok. Entonces, como el mundo es peligroso, entonces tengo que cuidarme. Y por supuesto, le ocurren dos cosas. Comienza a ver el peligro afuera, pero también ellos, cuando le ocurre algo, le echan la culpa al mundo. Oye, qué interesante. Y por supuesto, como le tienen miedo al mundo, buscan la lealtad para ellos sentirse bien, estable y no tener ningún sobresalto. El número 7. El 7. Los 7 son, así lo dice Claudio Naranjo, son los divertidos del eneagrama. Porque el eneatipo 7 internalizó que para ser aceptado tenía que ser alegre. Ok. Entonces eran los niños que contaban chistes. Son los reyes de la fiesta. Ellos se dieron cuenta que cuando niños, cuando hacían algo gracioso, todo el mundo decía, ¡ay, qué lindo, qué bello! Y se quedó eso allí. Y entonces el 7 vive en una alegría, pero es una alegría falsa. Porque esa alegría lo que hace es que la persona evite el miedo, evite el dolor. Entonces siempre están... Es una careta. Es una careta, es una careta para evitar el dolor. ¿El número 8? El 8. La pasión del 8 es la lujuria. Ahora no está relacionada con la sexualidad, sino la lujuria en el sentido de querer muchas emociones. Sentir, a ellos les gusta sentir... La pasión, la vibra, esa parte intensa. Eso, sí, necesitan sentir todo con mucho volumen. Adrenalina, sí, está el cuarto. Y el último, el 9. El 9. El 9, la pasión del 9 es el olvido de sí, la indolencia. Pero el olvido de sí en cuanto al olvido psicoespiritual. Ok. Es decir, el 9 dice, no me muevan las cosas como en Dijimena, así no me jurunguen mucho, le cuesta mucho... Tranquilito. ...verse a Dijimena. Internalizar. Son personas muy activas, son muy activas. Solo que el eneatipo 9 le cuesta mirarse, hacer una mirada hacia adentro. Qué interesante todo esto, Luis. Y yo digo, bueno, tengo un poquito de cada cosa. Al final creo que es el 2. Al final creo, porque tú me decías, yo no se lo digo, sino que la propia persona descubre. Y ojo, con esa pequeña característica dijiste, porque a veces... Viendo esa máscara es como, gracias a Dios mío, por tanto, soy merecedor de eso. Entonces, es como sirvo y sirvo y sirvo y sirvo para no sentir de humo. Ay, no sé, raro. Y fíjate cómo están en eso, pendiente del otro. Y esto es para que de pronto lo mires. Claro. Lo interesante del eneagrama es que no es que lo veas en un test o alguien te diga... No, sino que lo descubras en sí. Eso es, que lo descubras y que sea un proceso de revisión constante. Claro. Entonces, hablando un poquito más del 2, el 2 sí, se colocan en el lugar de como la mamá del otro. Sí, definitivamente. Yo te dije, mamá gallina, mamá oso, el poco de pollitos así abrazándolos. Claro, por supuesto. Entonces, el 2 necesita comenzar a mirarse, comenzar a mirar sus propias necesidades para poder dar de manera auténtica. Porque cuando da, en muchos casos, es para que los amen a ellos también. Claro. Ellos saben que dando... Recibe este mando efecto. Van a recibir. Pero como no lo reconocen, les cuesta mucho pedir. Uf. Entonces, el eneotipo 2 quiere hacerlo todo. Sí. Y si me ayudan, es así como que ya va, espérate. Mira, lo certifico. Lo certifico, soy 2. Eso es. Bueno, nosotros tenemos una manera de decir cuando estamos en ese proceso que huele, huele a 2. Huele a 2. Huele a 2. Bueno, ya sabes que eso fue el aroma. Hay un aroma a 2. Después que sabemos todo esto de nosotros mismos, ¿qué hacemos con eso? Mira, excelente esa pregunta porque lo interesante de esto es no quedarte con una definición, con una caracterización, sino seguir profundizando. El eneograma tiene muchísimo, muchísimo para revisarte a ti. ¿Cómo están? ¿Qué fue aquello que aprendiste de niña? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo me cubrí con eso? ¿Cómo te cubriste? Ir identificando tu conducta, tu expresión, sobre todo la emocionalidad que hay detrás. Entonces, es un proceso de ir descubriendo y transformarlo. Claro. El trabajo con el eneograma es transformar aquello para conseguir entonces, bueno, la virtud. Ese don. Desarrollar la virtud y conectarte o descubrir más bien. Descubrir. Más que conectarte. Eso me gusta. Descubrir. Descubrir tu esencia, tu esencia. Maravilloso. Luis, sabes que te honro, que desde que estaba así como pequeñita, hace como 30 años, también te honraba. Eso es un reencuentro de alma a alma. Y quiero, por favor, que en público me aceptes una segunda invitación para que nos vayas explicando poco a poco ese ABC de autodescubrimiento. ¿Trato hecho? Por supuesto que sí. ¿Contrato cerrado? Cerrado. Gracias. A ustedes en casa, mil bendiciones. Aprende de ti mismo, de esas caretas, de esas máscaras, de esa sombra. De la sombra. Porque detrás está la luz. Mil bendiciones. Aquí les dejamos toda esta información maravillosa. Luis Núñez, gestaltista. Y nosotros aquí en Astros nos despedimos. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. 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 y